Perfecto. Gracias a todos por estar conectados a esta sesión. Dejo que Daniela de Eon Resilience Lab de CIMA te dé unas palabras de bienvenida. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes, panelistas, invitados especiales, asistentes a través de Zoom y a que nos escuchan por Facebook y YouTube. Les damos la más cordial bienvenida al inicio de nuestra serie de diálogos de alto nivel, Avanzando la Inclusión Digital en México. Iniciativa impulsada por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Laboratorio de Resiliencia Eon de CIMA. Durante cuatro días estaremos hablando con voces expertas de la Academia de Industria, el sector público, organismos internacionales y sociedad civil del ecosistema digital mexicano sobre los diferentes retos, alcances, oportunidades y sobre todo posibles soluciones que esta transformación digital acelerada, para que esta transformación digital acelerada sea de una forma mucho más inclusiva. Estos espacios de diálogo surgen gracias al acompañamiento de la delegación mexicana a la hoja de ruta del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cooperación Digital. Documento que plasma los esfuerzos internacionales necesarios para aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales y en el que se incluirán justamente los insumos de estas mesas de diario. Esto es clave, sobre todo a partir del año pasado, que las herramientas digitales se hicieron fundamentales para realizar nuestras tareas diarias. Esto ha conllevado a un aumento en las desigualdades económicas, sociales y culturales para las personas que no tienen acceso a esta nueva realidad. En CIMA creemos que las tecnologías emergentes pueden ser una herramienta para resolver problemas sociales si se cuenta con una estrategia centrada en las personas, ya que creemos que todos y todas deberían de tener las mismas oportunidades para vivir una vida plena. Por eso, desde el Laboratorio de Resiliencia E.ON estamos enfocadas en ayudar a la población a prepararse para el futuro moldeadas por estas nuevas tecnologías al diseñar y co-crear estrategias en donde las voces de todos y todas estén incluidas. Estas iniciativas colaborativas multisectoriales son exactamente por lo que trabajamos y hacia lo que nos dirigimos. Agradecemos a la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ponentes, invitados especiales y asistentes por unirse a este gran ejercicio. Antes de empezar, también me gustaría pedirles a todas las personas invitadas que prendan su cámara para poder tomar una fotografía. Clau, igual si quieres dejar como de compartir la presentación. A la cuenta de tres voy a tomar una foto, así que todos sonrían. Una, dos, tres. Muchas gracias. Para arrancar con esta serie de mesas de diálogo, es un honor presentarles un mensaje exclusivo de la Oficina del Enviado de Tecnología del Secretario General de las Naciones Unidas, dirigido a todos y a todas las asistentes de hoy. Ahí vamos. Creo que es en la siguiente. Gracias. 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 Perfecto. Muchas gracias. Este. Daniela. Te regreso el micrófono. Muchísimas gracias por este gran mensaje y ahorita le damos la palabra. al doctor Millán el cual es el jefe de oficina del canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que nos dé unas breves palabras de bienvenida Muchas gracias Daniela, muchas gracias a ti, a todos los integrantes del panel y también a todas las personas que nos siguen y que nos escuchan a través de redes sociales es un privilegio para mí poder compartir esta mesa con ustedes de manera virtual decirles antes que nada, bueno, estamos muy satisfechos en la Secretaría por participar en este evento de avance de la inclusión digital en México brevemente destaco para quien no lo sepa que gracias a esta colaboración multipartita entre la agencia de cooperación alemana GIS la organización CIMAINS nosotros y con el apoyo muy destacado de la oficina del enviado especial del secretario general de la ONU para tecnología bueno, es que tenemos este evento que desea aportar una nueva forma de en los diálogos sobre inclusión digital sobre nuevas tecnologías que se están llevando a cabo propiciadas por las Naciones Unidas en la Cancillería como ustedes saben la tradición multilateral de nuestro país ha sido siempre colaborar en las mejores causas llámese desarme cambio climático diálogos por la paz sobre temas estos todos estos temas del interés mutuo de los pueblos y las naciones que requieren pues nuestra atención y nuestro trabajo en este sentido pues creo que para nosotros como parte de esta tradición multilateral pues es muy importante participar y liderar y apoyar el diálogo y los trabajos para avanzar en el tema de inclusión digital de nuevas tecnologías particularmente en la coyuntura que enfrentamos esta todos lo hemos vivido esta pandemia pues ha acelerado o ha dejado en claro que la inclusión digital es necesaria pues para temas de salud antes que nada pero también de educación y actividades laborales y cuando tenemos una brecha en lo digital pues también esa brecha se refleja o impacta o ahonda la brecha social que tenemos en México y en otros países de nuestra América Latina entonces por eso es que para nosotros es tan importante es por esto es muy natural que estemos buscando cuáles son los focos de innovaciones es una tarea que ha impulsado el canciller Marcelo Ebrard ver cómo la tecnología desde un punto de vista social puede ayudar a cerrar estas brechas y es por eso que hemos acompañado las acciones del secretario general de las Naciones Unidas en el marco de la hoja de ruta para la cooperación digital apoyando y trabajando en conjunto con Canadá y ONU Mujeres en la recomendación 1C sobre inclusión digital hay algunos avances como la comprensión de la definición de inclusión global y el diseño y establecimiento de métricas comunes para visibilizar los avances de los distintos países esto nos sirve para que tengamos conciencia de que no estamos dejando a nadie atrás en el avance e instrumentación de las nuevas tecnologías como acabo de decir pues para este gobierno para el canciller para la secretaría pues es importante el desarrollo digital pero con un enfoque de bienestar social y para cerrar las brechas en ese sentido pues estamos buscando promover la inclusión la reducción de las desigualdades sociales y digitales y empoderar a los más vulnerables mediante el acceso y la adquisición de habilidades digitales esta pues es la visión que guía los trabajos del gobierno del presidente López Obrador no dejar atrás a los más vulnerables el gran proyecto de este gobierno pues es la conectividad universal sobre la cual se trabaja y la cancillería pues aporta en este esfuerzo con este diálogo de trabajo y de cooperación con otros gobiernos con las agencias internacionales y como y con agrupaciones como las que ustedes representan así que muy complacidos muy contentos de estar aquí con ustedes y vamos a escuchar con mucha atención y a participar como siempre aprovecho solamente para agradecer muy especialmente a Diego Flores quien en la oficina del canciller es quien conduce estos esfuerzos muchas gracias y aquí seguimos buenos días muchísimas gracias por su mensaje doctor Millán para finalizar esta introducción les doy la palabra a la embajadora Alicia Buenrostro representante permanente alterna ante las Naciones Unidas hola muy buenos días a todos me da muchísimo gusto poder participar y decir unas breves palabras en nombre del embajador Juan Ramón de la Fuente y de todo el equipo que trabaja aquí en la misión permanente ante Naciones Unidas por supuesto bueno pues agradecer a C-Minds a la agencia GIS y a la jefatura de oficina por la organización de esta serie de mesas redondas sin duda muy atinado un evento como este a estas alturas después de el tiempo que hemos pasado por una pandemia que ha afectado en este sentido también como saben bueno ya también lo dijo Daniel pero para México pues es un tema nodal el de las tecnologías el de la cooperación digital y el tener un ejercicio como esto pues siempre constituye un espacio invaluable para escuchar voces experiencias preocupaciones y propuestas de diferentes partes interesadas en esta inclusión digital y la adaptación de México de nuestro país a los retos que van acompañando el avance del desarrollo tecnológico ciertamente todos estos avances han mostrado ser un catalizador para el desarrollo sostenible sin embargo la adaptación de personas y de países a este cambio no ha seguido el mismo ritmo y estamos muy conscientes de ello la pandemia como saben ha exacerbado las desigualdades estructurales ya de por sí existentes y ha ampliado las brechas digitales por lo mismo de hecho a mí me impresionó conocer de verdad el tema de que 3.6 miles de millones de personas es decir prácticamente la mitad de la población mundial sigue sin tener acceso digital y están desconectados y esto es muy preocupante no solo porque no es posible así seguir el ritmo del cambio tecnológico cuando una gran parte de la población ni siquiera tiene acceso a internet por ello bueno seguimos insistiendo en que se necesita pues de un acceso seguro y asequible así como de dispositivos idóneos para poder acceder a la red asimismo necesitamos que las comunidades cuenten con la infraestructura necesaria y que los habitantes adquieran las habilidades digitales para también poder aprovecharlos que este es un punto importante nuestro punto de partida general debe ser ya se ha mencionado aquí también la hoja de ruta del secretario general para la cooperación digital particularmente resulta prioritario la implementación de las recomendaciones relativas a la inclusión digital incorporadas en este importante documento y es por ello que que dada la relevancia del tema México es ha sido partícipe ya en arbolado este grupo que da seguimiento a estas recomendaciones de la hoja de ruta en el campo de la inclusión digital como grupo ustedes sabrán y aquí me da muchísimo gusto saludar a mi buen amigo José Ramón López Fortillo me da mucho gusto verlo también hemos promovido como grupo que las políticas de inclusión digital se incorporen en las agendas de desarrollo en particular para apoyar a las personas en situaciones de vulnerabilidad incluyendo mujeres y niños así como la conformación de una red de múltiples partes interesadas para este fin y la elaboración de un marco de métricas que nos permitan medir el estado que guarda este tema en nuestro país esto no sería posible sin el invaluable apoyo y el esfuerzo de la oficina del enviado para tecnología de las naciones unidas a quien ya hemos escuchado así como los miembros de este grupo y nuevamente queda claro que el multilateralismo como ya decía también Daniel y la cooperación son los rumbos hacia las metas colectivas las mesas redondas que se celebrarán esta semana son parte del proceso de implementación de la hoja de ruta sobre cooperación digital y nos congratulamos por la organización del evento como ya lo mencionaba cuyos resultados pues serán siempre importantes para la materialización y para ir avanzando en la implementación de políticas públicas de inclusión digital en nuestro país por ello es vital seguir avanzando en el tema y no dejar a nadie desconectado no olvidemos que la inclusión digital pues en estos a estas alturas del partido en la época en la que vivimos pues es una prioridad para todos nosotros muchas gracias me da mucho gusto mucha suerte mucho éxito en las mesas redondas así como Daniel lo mencionaba también desde la misión permanente ante las naciones unidas pues estaremos muy atentos al desarrollo de las mismas muchas gracias y muy buenos días muchísimas gracias embajadora por esas grandes palabras ahorita pasamos ya a nuestra primera presentación de las mesas digitales la cual se llama digitalización para la recuperación post-COVID desde la perspectiva de la OSDE le cedo la palabra a Roberto Martínez Quillasca director del centro de la organización para la cooperación y el desarrollo económicos en México para América Latina ¿qué tal? buenos días muchísimas gracias es un privilegio estar el día de hoy en este foro en esta primera mesa con una perspectiva de la OSDE muchas gracias por la invitación a la Secretaría de Relaciones Exteriores por supuesto el apoyo de GIZ y la participación de C-Minds entonces me voy a permitir compartir una presentación que resume la reciente publicación de la OCDE sobre panorama económico de América Latina que en su última edición se enfoca sobre la transformación digital para reconstruir mejor y entonces orgullosamente hemos sumado esfuerzos con nuestros socios estratégicos la CEPAL de Naciones Unidas la Comisión Económica para América Latina el Banco de Desarrollo para América Latina la CAF y la Unión Europea entonces me sirve este espacio breve para hacer un barrido rápido de indicadores que nos ubican en el contexto de que la pandemia nos ha revelado y nos ha confirmado el hecho de que como nunca se volvió crítica la infraestructura de conectividad a internet entonces cerca de un 80% particularmente en países del G7 se vieron inmersos como nunca y lo admiten así en la actividad productiva y laboral vía internet entonces con el internet como el insumo esencial pero también bueno se ignora bueno en muchos de estos de los países avanzados el hecho de que más de la mitad de la población a nivel mundial carece de conectividad de internet lo cual entonces es el tema de hoy de este foro además en sus varias mesas de cómo enfrentar esta enorme brecha digital y entonces en América Latina en el contexto de varios países vemos ahí comparados el que tanto ha aumentado los usuarios de internet entre el año 2010 y el año 2018 y entonces vemos por ejemplo que en México el número de internautas vamos a llamarlas así ha aumentado espectacularmente en el lapso de casi una década se ve ahí la barra negra que es el año 2018 la barra naranja que es el año 2010 pero no obstante este vemos que apenas y estamos todavía acerca o estamos seguimos por debajo del promedio de los países de la OCD 38 países a nivel mundial en cuanto al número de usuarios a internet y esto en perspectiva con otros países de América Latina en donde vemos que de manera notable el número de usuarios de internet en Argentina o en Chile o en Uruguay incluso un poco en Brasil y en República Dominicana está por encima de los que tenemos registrados para México a pesar del avance las velocidades de internet están por debajo del promedio mundial vemos aquí también como México está debajo de países de América Latina como Argentina Uruguay y Brasil por lo que toca la velocidad de conexión de la banda ancha la calidad de la banda ancha es relativamente menor en México y vemos como de todas maneras aunque es baja alcanza para funcionalidades críticas como son el teletrabajo el streaming la retransmisión de continuo en alta definición de audio y de video y entonces eso hace que pese a todo el internet en la calidad de que se dispone en América Latina y en México sea suficiente pero seguimos estando rezagados de manera muy notable frente a países como España Estados Unidos y Corea este caso especial el de Chile y el de Panamá donde se ve que las velocidades de conexión a internet han avanzado de manera muy notable y luego vemos un tema fundamental para la reactivación una lección de la reactivación es de que es fundamental cerrar las brechas no solamente de acceso a internet sino de competencias destrezas y habilidades para la solución de problemas en ambientes laborales informatizados y entonces vemos del lado izquierdo de esta gráfica como la población con un nivel educativo relativamente bajo es decir de primaria y secundaria muestra un rezagos muy 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 impresionante en la este en cuanto a la falta de capacidad para resolver problemas en ambientes laborales informatizados y del lado derecho vemos que cuando la población tiene estudios de educación universitaria entonces pues ese rezago la 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 este las barras naranjas son mucho más pequeñas y vemos que efectivamente pues ya hay este una capacidad mayor de nivel dos y nivel tres este que hacen a la población funcionalmente apta para esta resolución de problemas en ambientes informatizados y entonces en esta siguiente vemos que aquí solamente para describir que la pandemia este también reveló que el las escuelas en América Latina estaban muy poco preparadas para el aprendizaje digital cuando llegó la pandemia y entonces ahí también hay un hay un tema un área de oportunidad en cuanto a la infraestructura educativa para la enseñanza a través de internet luego el el impacto de la pandemia en la región se amplificó por el el bajo uso de medios digitales en las operaciones diarias de las empresas y vemos aquí comparado a México con varios países de América Latina en donde hay un relativamente alto nivel de digitalización este en lo que toca a a la actividad empresarial dice ahí la barra naranja porcentaje de empresas conectadas a internet bueno eso está muy bien pero entonces si nos vamos a el porcentaje de empresas que usan la banca electrónica que es la barra negra pues entonces hay un nivel pues notablemente menor en cuanto al uso efectivo de la de las herramientas digitales para los procesos de banca empresarial y luego vemos esa otra barra de color azul que describe el porcentaje de empresas que usan internet para adquirir insumos lo cual apunta al encadenamiento productivo a través de internet y plataformas en línea y ahí entonces vemos que méxico queda de manera notable rezagado frente a otros países de américa latina este de casi todos los países de américa latina han avanzado rápido en el encadenamiento productivo de empresas en las cadenas de proveeduría a través de internet entonces hay una muy marcada área de oportunidad en méxico porque este es un indicador de que tanto hay adopción digital por parte de las pymes y las empresas entonces más de los muy importante en méxico entender que el tema de digitalización de pymes se vuelve importante a la luz de que méxico se encuentra relativamente sobreexpuesto al fenómeno de la automatización digital o la robotización y esto a mediano plazo hace que una cantidad muy importante de empleos particularmente en la manufactura de exportación se vean vulnerados o bueno se encuentran en vulnerabilidad frente al avance previsible de la automatización y luego máxima prioridad la que se debe de dar en cuanto a reactivación en el apoyo de la digitalización de las pymes y entonces para eso insumos críticos es la calidad de habilidades digitales de nuevo de la fuerza laboral la participación y la coordinación de los cambios en las cadenas de valor y entonces voy a hacer una tenemos como que un compendio de lo que ya a nivel internacional es el común denominador de políticas para la digitalización de pymes en cuatro cuadrantes primero de ellos escalamiento de capacidades de pymes para la digitalización ¿no? que es soporte técnico capacitación construir una cultura de datos en las pymes elevar el perfil de seguridad digital en pymes luego el otro cuadrante es el de mejora del entorno de los negocios la mejora regulatoria se vuelve fundamental el de gobierno como palanca habilitadora y los servicios digitales en línea para pymes y la infraestructura digital de alta calidad empezando por la velocidad de la banda ancha en México el tercer cuadrante el acceso de pymes a recursos estratégicos fintech innovación nuevas soluciones digitales el enlace de pymes a redes de conocimiento hubs y plataformas para aprendizaje y para poner a prueba nuevas herramientas y luego finalmente el enfoque transversal que debería haber de coordinación gubernamental entre programas y políticas marco de políticas y programas de largo plazo mejor gobernanza de nuevas áreas de política consejos consultivos y grupos interactores entonces la gobernanza es un elemento esencial lograr que haya prioridades muy claras en las agendas digitales nacionales en los temas que se ven hay de infraestructura acceso futuro del trabajo gobierno digital economía digital e integración regional y entonces hay por ejemplo en el caso de México se ve que ha habido un esfuerzo mayor en infraestructura y conectividad pero un esfuerzo más tenue digamos en las conexiones entre inclusión digital futuro del trabajo el desarrollo de gobierno digital y la economía digital en su conjunto frente a países de América Latina en el caso de América del Sur como en Colombia o Chile y entonces de ahí pues concluyo enfatizando que las características institucionales en la conducción de agendas digitales nacionales es fundamental para la reactivación económica post-COVID y entonces para ello se requieren objetivos claros explícitos coordinación efectiva entre dependencias procesos de consulta pública una coordinación muy visible de los numerosos grupos de interés pero también del seguimiento a los objetivos de agendas digitales nacionales con esto agradezco este espacio y pues ahí están los datos por si quieren ver a mayor detalle la publicación que cito del panorama económico de América Latina sobre transformación digital muchas gracias perfecto muchísimas gracias por esta gran presentación ahora le cedo la palabra a Claudia del Pozo la directora del laboratorio de resiliencia E.ON de C-Mines para empezar esta conversación perfecto muchas gracias Daniela muchas gracias a todos y todas las que dieron unas palabras de bienvenida efectivamente esta mesa redonda este evento más bien esta serie de eventos que al final les compartiremos los eventos que siguen vienen en un muy buen momento un momento bueno muy bueno muy necesario tal vez bueno no es la mejor palabra antes de que empecemos con a profundizar en el tema me gustaría que tomemos un minuto un minuto y medio máximo para que cada integrante de la mesa redonda pueda presentarse pueda decir dónde trabaja y cómo se relaciona su trabajo a este tema y voy a ser muy estricta y los voy a cortar si se pasan del tiempo entonces les puedo ser muy respetuosos con ese minuto minuto y medio si les parece bien empezamos por ti Cristina gracias Claudia muchísimas gracias por este espacio una introducción sin duda muy muy relevante muy interesante con los datos que nos compartieron los primeros ponentes yo soy Cristina Martínez Pinto soy la directora y fundadora general de Pit Policy Lab somos orgullosamente el primer spin-out de C-Minds donde además de seguir trabajando de manera muy cercana con esta nuestra organización hermana nos enfocamos específicamente en la intersección entre políticas públicas de tecnología y tecnología de interés público buscando entender cuáles son las oportunidades y los retos que justo la pandemia por COVID ha evidenciado y ha agudizado como estas brechas de desigualdad en temas de digitalización en temas de convergencia de tecnologías habilitadas de la cuarta revolución industrial solemos hablar de inteligencia artificial pero existen otras tecnologías internet de las cosas ciberseguridad y bueno digo nos podemos ir a tendencias más futuras pero creo que en el presente es muy relevante abordar la interacción entre estas y en particular trabajamos también con empresas y gobiernos en poder aterrizar la importancia de los principios de diversidad de equidad e inclusión para el uso responsable de las tecnologías y en la creación de productos de conocimiento precisamente para poder acortar las brechas de este acercamiento que se tiene aproximaciones que se tiene a tecnologías emergentes pero a su intersección principalmente con las políticas públicas muchas gracias cristi este secretario mendoza quisiera seguir mucho gusto claudia saludo a todas las personas que están conectadas y siguiendo el evento desde luego agradezco mucho la invitación a c-minds como siempre claudia daniela la oportunidad de tener un espacio de diálogo a la agencia de cooperación alemana y a la secretaría de relaciones exteriores soy Jonathan Mendoza y Certe secretario de protección de datos personales en el INAI tenemos el gran reto de socializar este derecho fundamental en México y de generar una cultura de protección de datos personales en nuestro país creo que las intervenciones previas dan coyuntura y dan punto de partida para tener un diálogo muy nutrido porque desde luego ya lo decían lo decía Roberto si no me equivoco la transformación digital es irreversible pero también como se ha extendido la brecha en grupos vulnerables y hacer frente a esa situación pues desde luego es un gran reto no solo para los gobiernos sino también para las empresas en fin la vinculación que hay con economía digital y con con ciberseguridad la protección de datos en entornos digitales es un punto de partida para empezar a hablar en la región desde luego de derechos digitales y de una agenda en ese sentido desde luego y de marcos éticos digitales que es algo que ya ha pasado en algunos países de la región por ejemplo Colombia pero hasta ahí me quedo Claudia gracias por por la invitación y aquí estaremos muy contentos de participar perfecto muchas gracias este Gabriela claro muchas gracias Claudia y mucho gusto a todas y a todos los que están escuchando y siguiendo el evento yo soy Gabriela Ríos soy jefa de exploración en el laboratorio de aceleración del PNUD del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo bueno lo que hacemos en el laboratorio es que trabajamos implementando ciclos de aprendizaje y experimentación ágiles para acelerar los aprendizajes en torno a desafíos de desarrollo y es también desde esta lógica experimental que nosotros hemos abordado el tema de digitalización ante la pandemia concretamente a través de dos líneas de aprendizaje dos iniciativas que hemos trabajado en la primera nuestro foco han sido habitantes de dos colonias en Ciudad de México para los que generamos y con ellos en conjunto con ellos generamos una plataforma en línea para habilitar los intercambios de bienes saberes y apoyo entre las personas de una comunidad a través de transacciones monetarias o trueque esto con el fin de promover las interacciones entre las personas y a la larga poder fortalecer los lazos sociales que les ayudan a recuperarse ante situaciones de crisis y otra vertiente que tenemos en el laboratorio es generando herramientas digitales para brindar servicios públicos concretamente ahí hemos abordado el tema de atención a la violencia doméstica en Ciudad de México en donde experimentamos con el diseño y el piloteo de una herramienta para ayudar a las personas que dan atención en los centros Luna a poder brindar de forma más ágil y la atención a las mujeres que sufren de violencia doméstica y dar un mejor seguimiento de los casos entonces todo esto lo hacemos siguiendo métodos de diseño centrado en las personas iterando los prototipos para poder cada vez ir mejorando las soluciones y buscar su escalamiento y hasta ahí lo dejo muchas gracias gracias Gabriela y si efectivamente surge todo un tema de género a partir de estas conversaciones que tendremos una conversación enfocada en ese tema mañana Ingrid te dejo presentarte muchas gracias Claudia gracias a todas las organizaciones que hicieron posible este evento y a quienes están ahorita conectados siguiendo la transmisión yo soy Ingrid Chávez soy investigadora y analista de políticas públicas en el INCO el Instituto Mexicano para la Competitividad que es básicamente un think tank donde nos dedicamos a pues investigar temas relacionados al desarrollo de México especialmente desde el área en el que trabajo tiene que ver mucho más con temas de desarrollo social o sea temas de educación y por supuesto temas de género que como ya lo mencionaste Claudia de hecho será una de las mesas que tendrán lugar el día de mañana pero con este enfoque de competitividad es decir cómo le hacemos para poder atraer y retener talento y sobre todo en un momento tan importante como en el de la pandemia que necesitamos ver todos estos temas pero a través o con unos anteojos de reactivación económica ¿no? cómo garantizamos el poder incluir a más personas y el poder cerrar la brecha digital que es el tema que tocaremos en unos minutos y justamente creo que pues ahí ya se pues la importancia de esta mesa entonces pues muchas gracias por la invitación y pues nada gracias Ingrid José Ramón te cedo la palabra muchas gracias me da mucho gusto saludarlos a todos y muy en particular a mi amiga la embajadora Alicia Buenrostro así como a Daniel y a Diego a quienes conozco desde hace algún tiempo gracias a todos por la invitación yo una de las actividades que hago es como miembro del grupo de 10 expertos del mecanismo de facilitación tecnológica de Naciones Unidas en donde hemos impulsado tres tipos de actividades fundamentalmente uno es una sitio en línea una hoja en línea sobre las tecnologías segundo hojas de ruta para que los países implanten cursos de ciencia tecnología e innovación y finalmente libros guía para que esto suceda apoyados en stakeholders en participantes interesados en ello gobiernos empresas etcétera el mecanismo de facilitación tecnológica es un instrumento fundamental de Naciones Unidas y comprende entre otras cosas esta actividad sobre el impulso digital una de mis principales preocupaciones es que entendamos que esto está inscrito como ya se mencionó en tecnologías enormemente poderosas que siguen avanzando como un tsunami no se va a detener ahora y esto no es el final estamos apenas al principio y la digitalización es parte de una transformación radical de la economía mundial y desde luego de la mexicana que es inevitable y es en este contexto en que tenemos que actuar para montarnos en la ola y no caer en la irrelevancia económica social cultural etcétera en un mundo de cambios tecnológicos acelerados y de desafíos globales existenciales como el cambio climático cuyo reporte acabamos de ver hoy ningún país o grupo social superará los riesgos existenciales que se nos vienen encima si no incluimos a todos en este esfuerzo básicamente lo quiero decir y es por eso que también participo aquí estamos sumando fuerzas en el grupo en Naciones Unidas para que todos actuemos conforme a los destinos de la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible gracias gracias a ti José Ramón que gusto tenerte por aquí y terminamos con Leticia porque Roberto de la OCDE creo que ya nos platicaste muy bien de lo que hacías entonces adelante Leticia muchas gracias Clau muchas gracias a todas y todos mi nombre es Leti Gasca yo soy co-chair del comité de educación y empleo de Global Shapers del Foro Económico Mundial donde básicamente trabajamos en una estrategia global para preparar a los jóvenes para el futuro del trabajo que en realidad es el presente laboral como dice el futuro ya llegó pero está desigualmente distribuido y además de eso tengo otro sombrero donde trabajo en FADEM AI apoyando a organizaciones multinacionales empresas y a gobiernos a utilizar ciencia de datos para informar decisiones en torno a cómo debe ser la educación del futuro qué impacto va a tener la tecnología y cómo asegurarnos que todos sigan teniendo la oportunidad de tener un empleo digno muchas gracias muchas gracias Leti pues gracias a todos por haberse presentado ahora vamos a empezar con la mesa de diálogo donde la idea es hablar más sobre este tema de transformación digital que se volvió que antes bueno pues ya ya íbamos en eso pero con la pandemia se volvió ya no opcional y así quieres seguir para adelante como negocio o como estudiante tienes que meterte a la transformación digital que conlleva algunos retos y también beneficios y también hablar de pues concretamente qué podemos hacer o sea recomendaciones para diferentes para diferentes sectores recomendaciones de política pública entonces en sus respuestas no duden en realizar recomendaciones muy específicas aunque tendremos una última ronda de preguntas enfocadas en eso lo que voy a hacer es más allá de hacerles a todos la misma pregunta me gustaría una dinámica muy activa donde les haré preguntas a una persona u otra no duden en levantar la mano o realmente levantar la mano o con la aplicación Zoom si quieren rebotar sobre eso la idea es platicar y no estar cada uno en su esquina entonces me gustaría empezar con una pregunta para ti Ingrid en esta transición bueno transición digital acelerada medio forzada desde desde el INCO han visto nuevos modelos de negocio que han sido bueno que han surgido como respuesta a las nuevas necesidades por ejemplo esta pregunta surge porque varios modelos de negocio existentes ya no funcionaban tantos bueno si no estabas en el mundo digital ya te tenías que pasar pero otros modelos existentes estoy pensando en las plataformas de compartir viajes como Uber pues ya se vieron afectadas negativamente porque la pandemia también conllevó este encierre o sea este alejamiento social entonces como han visto este cambio en México hay nuevas oportunidades que surgieron que nos puedes platicar que fue interesante claro claro muchas gracias pues mira antes que eso me gustaría nada más dar un dato muy importante respecto a cómo se comportaron un poco las MIPIMES en México y que el impacto que tuvo la tecnología en ello de acuerdo con algunos datos del INEGI de los negocios que murieron durante la pandemia solamente el 2% de las MIPRO y el 18% de las MIPIMES tenían ventas por internet entonces ¿qué nos dice esto? que evidentemente la adopción de tecnología como parte de un modelo de negocios como ahorita ya lo mencionabas es fundamental en un momento tan importante como este donde pues básicamente tuvieron que hacer un cierre forzado en muchas de las empresas en muchos de los negocios que apenas estaban empezando pero que sin duda el poder adoptar la tecnología y el poder implementar nuevas estrategias de venta a través de ya sea de internet a través de plataformas de dispositivos evidentemente o de algunas aplicaciones les permitió el poder garantizar que siguieran avanzando en temas de reactivación económica ¿no? en ese sentido me parece que sí es importante o sea esto sin duda es un llamado a que sí o sí los negocios deben de incorporar como parte de su estrategia las ventas por internet o el uso de tecnología para poder eficientar procesos para poder garantizar su permanencia y su sobrevivencia en algún otro momento que suceda o sea no me imagino espero todavía no salimos de esta pandemia pero no me imagino que sin duda se nos puedan presentar muchos retos más adelante entonces en ese sentido me parece que sí es importante que esto se tome como una lección y como un aprendizaje para digamos de aquí hacia adelante ¿no? que nos dicen también muchos un poco cómo se comportó las empresas dirigidas por mujeres y a lo mejor me voy a abocar un poquito más o me estoy abocando a este tema de género pero porque sí me parece que en este sentido hay una brecha muy importante no es evidentemente no es igual la manera en que se comportan las empresas dirigidas por mujeres para hacer las empresas dirigidas por hombres ¿no? también vemos algunos datos recientemente publicamos un documento en el INCO donde hablamos justamente de cómo las mujeres el uso de la tecnología lo utilizan para cosas muy distintas especialmente para temas mucho más educativos y mucho más de búsqueda de información en comparación a los hombres quienes ellos sí lo utilizan meramente para poder expandir su cartera de clientes para poder dar continuidad a las ventas a través de internet entonces nuevamente esto es un llamado para las empresas especialmente para los empresarios o los emprendedores quienes están apenas o acaban de abrir sus empresas sus negocios para poder incorporar como parte de su estrategia pues la tecnología ¿no? y en ese sentido bueno ahorita yo creo que vamos a ahondar mucho más en el tema de educación pero creo que también ahí es importante hacer hincapié en cómo estas brechas digitales sin duda no nos hablan de un piso parejo y no nos hablan tampoco de condiciones equitativas ya no hablemos solamente para mujeres y para hombres sino en general para muchos sectores de la población quienes desafortunadamente se han tenido que enfrentar a condiciones mucho más difíciles en un sentido de reactivación económica y quienes desafortunadamente pues han sido quienes se han quedado mucho más en el tema de desempleo y su recuperación ha sido más tarde en comparación a aquellos quienes ya incorporaban tecnología o quienes tuvieron la oportunidad o han tenido la oportunidad de acceder a tecnologías de información para dar continuidad con su trabajo creo que por ahora esa es la participación que tengo al respecto super una pregunta me gustó mucho lo que comentabas del uso distinto de tecnología entre hombres y mujeres en la pandemia de las empresas que cerraron dice que algunas pertenecían más a mujeres o hombres y algo que ver con la tecnología ahí así es desafortunadamente y no me dejarán mentir en México tenemos un gran reto en términos de datos algunos de esta información que nosotros utilizamos para el documento del que les hablo no podemos diferenciar entre cómo se comportó un poco o sea digamos en términos del uso de tecnología entre mujeres y hombres vemos especialmente entre pequeñas y medianas empresas y entre micro evidentemente pero desafortunadamente no hay información hay estimaciones pero no hay cifras claras o cifras oportunas que nos hablen evidentemente de cómo las mujeres han tenido que enfrentarse a mucho más retos en comparación a los hombres por estas estimaciones podemos ver que en efecto como ya lo mencionaba pues hay los usos de la tecnología especialmente en términos de empresas es distinto y un poco en cómo lo utilizan o para qué lo utilizan pero no en cuántas dirigidas por mujeres que utilizaban la tecnología cerraron o sobrevivieron a raíz de la pandemia eso está interesante como primera observación la falta de datos que significa que si no tenemos visibilidad sobre los grupos de personas que tuvieron más retos cómo podemos atender sus retos y darles más oportunidades Leticia levantaste la mano para comentar sobre la participación de Ingrid así es muchas gracias Clau sí me llamó mucho la atención escuchar a Ingrid hablar acerca del impacto que tuvo digamos la carencia de tecnología y habilidades digitales en las pequeñas empresas en México como muchos de ustedes saben el tema del fracaso empresarial es muy cercano a mí como cofundadora del movimiento Focop Knights y del Fade Your Institute y la verdad es que me impacta saber que 21% de los negocios en México cerraron a raíz de la pandemia según cifras del Inegi lo que sí me hace pensar en una brecha digital en una brecha de habilidades pero también en algunos mitos de la transformación digital que creo que de cierta forma también fueron cubiertos por Ingrid uno de ellos es asumir que la transformación digital es suficiente que tener acceso a la tecnología es suficiente la realidad es que para que la transformación digital realmente genere recuperación económica hay que tener también una transformación cultural en el cual las personas saben que pueden usar la tecnología para mejorar su negocio para aprender para conectarse con otras personas para cuidar su seguridad en línea para ser mejores ciudadanos y finalmente también reconocer que para que la transformación digital efectivamente se refleje en una recuperación económica es importante realizar un ejercicio de identificar riesgos y también oportunidades oportunidades y doy un paso atrás para terminar mi participación algo que viene con la transformación digital y que veo día a día con mis clientes de todo el mundo es que desde luego se presentan riesgos como lo que comentaba Roberto Martínez de la OCDE en torno a automatización al impacto de tecnología que automatiza actividades humanas y cómo se desplazan los seres humanos lo que no necesariamente sucede todo el tiempo también hay oportunidades por ejemplo la oportunidad de la tecnología para incrementar la capacidad humana para ser mejores resolviendo problemas para ser más rápidos más eficientes para cuidar incluso nuestra propia seguridad al trabajar creo que es parte del ejercicio que tenemos ir por este balance de riesgos y oportunidades y entre los riesgos para cerrar mi participación solo voy a destacar que hemos encontrado que muchas veces los grupos más vulnerables son más impactados por la automatización tecnológica y desde luego esto no tiene que ver con la forma en la que los hombres y las mujeres conviven con la tecnología esto tiene que ver con el tipo de trabajos que suelen tener los grupos vulnerables que también tienden a ser más fácilmente automatizados muchas gracias se me olvida que estoy en mi otra gracias Leti que buena participación y sí creo que estamos muy lejos de los días cuando decíamos que crecimiento económico es igual a crecimiento social impacto social o sea tenemos que tener realmente estrategias para transformar el crecimiento económico en impacto social o completamente a líneas de acción distintas y creo que aquí Cristina podrás aportar una muy buena perspectiva muchas gracias Claudia yo solamente quería compartir que estoy completamente de acuerdo con Leticia con lo que mencionaba respecto a la transformación digital no es solo el acceso no es solamente un tema de conectividad va directamente ligado con un tema de habilidades digitales y de transformación cultural algunos datos que a mí me parecieron muy interesantes relacionados justo con las pymes tiene que ver con que en el último año el 36% de las pymes tuvieron su primera presencia digital el 38% de empresas tuvieron su primera venta en línea y respecto a las que ya tenían presencia digital el 50% duplicó su crecimiento en internet en este último año me parece que que esto es muy relevante por ejemplo en el contexto del reporte en el que estamos trabajando juntas para el futuro del trabajo de León se hablaba sobre sobre los retos que presenta por ejemplo la industria tradicional de cuero calzado en este municipio y y lo interesante es como aquellas empresas que ya tenían habilitados procesos en línea fueron aquellas que pudieron sobrevivir y como muchas de estas familiares las juventudes jugaron un rol determinante en introducir la tecnología como un elemento clave en pues en el desarrollo de procesos de tecnología pero algo que mencionaban es no solo es venta en línea como pues saca un sitio web y ya sino que decían el verdadero reto estaba en los procesos en entender que no nada más es una página web sino que detrás tienes procesos que deben digitalizarse como los inventarios como la respuesta como los envíos y demás y también trasladándonos un poco hacia la economía aquí hacia estos nuevos modelos de negocio hemos visto que las plataformas en particular de reparto de comida tuvieron un crecimiento exponencial recientemente hablaba con una de ellas y nos hablaban como en un año pasaron de estar en tres ciudades a estar en más de 30 y esto creo que lo ligo con lo que mencionaba también Leticia sobre oportunidades y retos porque e Ingrid incluso sobre las condiciones laborales porque porque representan empleo nuevas fuentes de empleo pero de nuevo tenemos estos indicadores que deben o tal vez esta falta de indicadores que deben de crearse respecto a cómo impactan de manera diferenciada por género es decir que tantas repartidoras están accediendo a estos empleos que tantas conductoras están utilizando las plataformas de movilidad compartida con relación a conductores y esto nos hace pensar en la necesidad no solamente de tener datos para poder hacer el análisis y para poder responder de manera diferenciada a los retos que enfrenta cada segmento pero también de cómo este crecimiento nos lleva a pensar en exponencial y habilitación de nuevos trabajos nos lleva a pensar en también estos retos que vienen de un nuevo pacto social de un tema de seguridad social de las condiciones laborales y demás que ha sido una discusión compleja que ha tenido lugar en los últimos años con la entrada de este tipo de plataformas pero que sin duda hay que abordarla desde la perspectiva en particular de una recuperación post pandemia en la necesidad de reactivar la economía entonces me parece que aquí vemos algunas en este tipo de aspectos de la economía aquí podemos identificar áreas sobre las cuales hay que debatir sobre las cuales hay que conversar e iniciar diálogos respecto a qué podemos hacer desde las distintas lincheras que representamos Sí, completamente o sea, sí la digitalización es el futuro no nos podemos ir para atrás tal vez algo que falta y aquí me gustaría abrirle bueno, pasarle el micrófono al secretario Jonathan Mendoza es cómo podemos guiar esta transformación digital de manera segura hablando de protección de datos personales de repente muchas empresas tal vez empezaron empresas y bueno aquí yo creo que este tema toca dos líneas esenciales de nuestra sociedad el trabajo y la educación que de repente se vieron obligadas a pasarse al mundo digital cómo podemos garantizar que este crecimiento se dé de forma sostenible cuidando los datos que se están formando o la el nuevo nivel de cantidad de datos que tenemos gracias Claudia no la verdad me parece muy interesante lo que dice Leticia estoy totalmente acuerdo con con ese punto de vista incluso cómo lo complementó Cristina porque sabes que el uso de tecnología no es digamos una no inmediatamente por usar tecnología significa que la utilizas de una manera adecuada ¿no? y creo que ese es uno de los puntos que tendríamos que reflexionar porque posiblemente muchas personas tuvieron oportunidad de sobrevivir en su negocio algunas de ellas con motivo de la pandemia pero no sabemos si esa tecnología fue utilizada de una manera adecuada yo les podría anticipar que como ustedes bien lo saben tenemos un déficit a nivel no solo país sino regional en expertos en materia de protección de datos personales y también en temas de de ciberseguridad seguramente pueden utilizar tecnologías disruptivas ¿no? como inteligencia artificial machine learning deep learning big data uso masivo de datos personales pero no sabemos si se están utilizando de una manera adecuada ¿por qué no lo sabemos? porque generalmente al momento de desarrollar este tipo de tecnología la privacidad por diseño por defecto no es uno de los aspectos a desarrollar o no en todos los casos ¿y cuál es la consecuencia directa Claudia? que a lo mejor utilizas tecnología y sales adelante en una situación de economía digital o de comercio electrónico pero eventualmente tienes muchos sesgos en cómo utilizaste esa tecnología y eso puede ser potencialmente un motivo de vulneración de estos datos personales que aparte son la materia prima para poder vender o ofrecer servicios en línea entonces más allá de la visión y la postura que siempre tiene que ser la de tutelar derechos fundamentales y poner al titular en el centro etcétera ya hablando de cuestiones más eficaces y de implementación creo que vamos a empezar a ver en este año y en el siguiente las consecuencias de utilizar tecnología de una manera no adecuada o no documentada y un ejemplo y un ejemplo muy claro es cómo empezamos a desarrollar laboralmente el día a día en algunos casos tú sabes que muchas de las personas en algún lapso de tiempo me incluyo utilizamos nuestros dispositivos personales para llevar a cabo cuestiones personales o sea este esquema de bring your own device y cómo haces la separación entre las medidas de seguridad técnicas físicas y administrativas que tienes respecto a información empresarial o institucional y la información personal y cómo logras que no se mezclen desde luego nada más para acabar esta parte hablar de materia prima datos personales en entornos digitales eventualmente marketing digital que es cómo puedes ofertar y cómo protegen los derechos fundamentales específicamente privacidad y protección de datos en estos entornos y por eso yo hablaba de derechos digitales y de marcos éticos digitales claro que no pueden ser implementados de un de un plumazo si me permiten el término tiene que haber una experiencia previa para saber que las cuestiones socioculturales de cada uno de los países están adaptadas a la realidad y que no estamos hablando de legislar digamos sin la colaboración que hablaba José Ramón de todos los actores involucrados las colaboraciones público-privadas son indispensables para llegar a la solución de todos los grupos de interés hasta ahí dejaría mi participación gracias Jonathan y antes de pasar a Roberto José Ramón te quería preguntar en México y en comparación al internacional cómo se ha visto esta adopción de bueno no quiero decir nuevas tecnologías pero esta digitalización y profundizar en ella y adoptar tecnologías como la inteligencia artificial hemos visto más un paso de cero digitalización a digitalización mínima como lo decía Cristina como venta en línea o ya más profundo realmente justo como decía Cristina que es el caso en León ¿no? ¿cómo te pasas al mundo digital? bueno tal vez empiezas por e-commerce pero a partir de ahí también tienes que encontrar la manera de digitalizar el inventario etcétera todos los ejemplos que nos ponía entonces ¿qué hemos visto más y cómo se ha destacado México del resto del mundo? Sí, claro en primer lugar debo decir que las fuerzas que llevan a la necesidad de la digitalización son muchas y hay que entenderlas en todos los contextos en primer lugar una existencial estamos enfrentados a una pandemia tenemos que desarrollar una vacuna estamos enfrentados al cambio climático necesitamos encontrar fórmulas que nos permitan transitar hacia un mundo sostenible estamos enfrentados a una competencia poderosa necesitamos transformar nuestra microeconomía con las tecnologías necesarias para ser competitivos etcétera etcétera hay también cosas que surgen de la curiosidad en la academia por ejemplo y otras como la teoría general de la relatividad o la cuántica etcétera o los estados los gobiernos que tienen un interés específico en sus prioridades nacionales hay muchas fuerzas que pueden y en estos contextos tan complejos la empresa se desarrolla ahora ¿qué es lo que está pasando? en los últimos años finalmente después de muchos intentos fallidos de introducir con la digitalización la inteligencia artificial esta ya se montó firmemente en los esquemas de negocio no solamente de las grandes corporaciones sino de muchas otras ¿por qué? porque y para dar un ejemplo absurdo que ustedes conocen muy bien el de Kodak contra Facebook por ejemplo o Instagram porque al introducir la digitalización y la inteligencia artificial se modifica radicalmente el modelo operativo ¿cómo se modifica el modelo operativo? en el sentido de que se vuelve de mayor alcance si puede comprender más cosas escalable y con sistemas de aprendizaje y por tanto de modificación del propio modelo a diferencia de Kodak que seguía un modelo de gestión operativa tradicional mientras más complejo se ve se volvía más le costaba introducir a nuevos usuarios o nuevos consumidores sin embargo si lo comparan con Facebook mientras más usuarios tenía más menor su complejidad y más fácil la introducción de algoritmos de manera que el valor generado por este último modelo de gestión operativa digital respecto de el modelo de gestión operativa tradicional es radical uno es exponencial el otro se aplana en la curva y esto se puede ver en múltiples casos puedo hablar de empresas específicas pero básicamente mientras más datos mejores algoritmos mientras mejores algoritmos mejor servicio y por tanto mayor uso en mayor número de usuarios este ciclo virtuoso es lo que está empujando ya a grandes corporaciones y a muchas que se montan en el ámbito de la digitalización y la digitalización inteligente y la automatización y es irremediable esta fuerza de mercado va a abrumar a las empresas que no le entren a esto y ese es el contexto en el que se encuentran piensan ustedes ¿qué va a hacer una empresa dentro de cinco años? ¿qué va a hacer la industria automotriz de México en cinco años cuando la mayor parte de los coches eléctricos sean eléctricos o más bien de los coches sean eléctricos? ¿qué va a pasar? ¿una desindustrialización rápida? no están rápidamente tratando de acomodarse van a poder lograr no lo sabemos ¿qué está haciendo con Camino al respecto? crear centros de innovación al respecto de generación de talento digital estamos asustados pero esto viene muy rápido es acelerado es exponencial y justamente en los contextos en los que están hablando ustedes de digitalización de las empresas es porque lo necesitan necesitan subirse a ese tren y necesitan actualizarse van a tener que automatizar muchos empleos van a perderse pero pueden ser recuperados de otra manera y sobre eso puedo hablar después sí, súper después haremos unas preguntas más sobre eso y creo que es interesante el ejemplo que tomas de la industria automotriz en México o sea, no queremos que el Bajío se vuelva un Detroit tenemos que encontrar la manera de transformarlo de manera inclusiva y bueno primero transformarlo y también poner al centro esta inclusividad Roberto aquí creo que te voy a pedir una doble participación porque sé que quieres rebotar sobre algo que se comentó previamente y también quería compartirles bueno Cristina ya les compartió este aprendizaje del proyecto que estamos haciendo en León sobre futuro del trabajo donde de repente las habilidades digitales de los jóvenes pues no se volvieron valiosas más bien se empezó a ver el valor real que tenía y se empezaron a contratar para apoyar en las transformaciones digitales entonces Roberto si también pudieras comentar sobre esa perspectiva sé que desde la OCD tienen la iniciativa I am the future of work yo soy el futuro del trabajo este cómo cómo se ha visto a nivel internacional es algo que se refleja en todos los países es algo muy único a México y América Latina si tú también has notado esta no quiero decir nueva relevancia porque estas capacidades siempre fueron relevantes pero que haya como esta conciencia más generalizada del valor de esas capacidades bastante únicas a los jóvenes sí muchas gracias Claudia efectivamente mi comentario va también un poco buscando el que complete varios de los puntos de vista que hemos escuchado me parece estupendo que ya se ha discutido el tema fundamental de crear competencias destrezas y habilidades digitales y eso me lleva a responder esta última pregunta de que la pandemia ha acelerado un proceso de transformación de cadenas globales de producción entonces el fenómeno global es que muchas cadenas de producción dispersas a nivel mundial se han replegado y de manera muy peculiar porque no se trata de una lógica orgánica de cómo se está sofisticando la producción de manufactura avanzada o de electrónica sino también como producto de las tensiones comerciales muy fuertes que han habido en los últimos años entre bloques comerciales particularmente entre Estados Unidos y China y en ese sentido estamos en una coyuntura parte de lo que te respondo de que el mundo entero está buscando las claves de cómo posicionarse para poder atraer inversión extranjera fundamentalmente para crear polos de dinamización polos tractores y con grande rama en el empleo pero también en el escalamiento en la complejidad de las actividades que pueden ser realizadas con estrategias de atracción de inversión y en ese sentido va de la mano con lo del futuro del trabajo y esta campaña que hemos lanzado en la OCDD y es buenísimo porque está muy reflejado de las participaciones que ha habido de cambio de paradigma centrado en las personas efectivamente nunca como ahora es urgente imperativo el llevar a cabo estrategias de competencias basadas en competencias para aprendizaje a lo largo de la vida con salida productiva y en ese sentido dado que hay un impacto catastrófico en el cierre de empresas que ya se mencionó la cifra del INEGI entonces dos cosas porque nosotros en la OCDD pues nos enfocamos en la palanca de la política pública para este pues este acelerar procesos de transformación y en ese sentido hay dos cuestiones ¿no? primero el fijarse de manera muy estratégica a nivel regional efectivamente a nivel regional estados a nivel subnacional estados e incluso ciudades en el esfuerzo de crear o de desarrollar o de aprovechar el descalabro que ha habido en la pérdida de empleo para poder darle las competencias a la gente que le permitan reemplearse en actividades que no sean las que estaban haciendo antes y eso también convence es un factor clave de persuasión y de este vamos a decir de solidez en la búsqueda de atracción de inversiones globales a las distintas regiones pero también de ojo con este tema de la industria automotriz también es fundamental el convencer que se está desarrollando una fuerza laboral de mayor aptitud y sofisticación para que las propias empresas que ya están presentes en las regiones del sector por ejemplo automotriz y autopartes decidan crear aquí en México las nuevas líneas las de mayor sustentabilidad ambiental o sea las tecnologías de frontera que no pueden realizarse digamos en la cadena de manufactura si no cuentas con el capital humano y lo demuestras y entonces para que no efectivamente no sigamos produciendo lo mismo y eventualmente lleguen las máquinas y se cierren plantas por cuenta de la robotización entonces es muy importante eso y solamente para completar el argumento de dos otros botones o catalizadores habilitadores de la política pública uno súper importante para que también haya este cambio cultural en las pymes es que las pymes vean un salto cualitativo en la calidad y en la eficiencia de la tramitología y por eso la mejora regulatoria a través de ventanilla digital por ejemplo se ha vuelto una palanca poderosa también a nivel estatal entonces cosas bien concretas que los estados están entendiendo que si logran dar un salto en mejora regulatoria para que las empresas vuelvan a abrir para que las empresas para que el emprendimiento vuelva a suceder para que los startups de nuevos de nuevas y nuevos empresarios sucedan prosperen etcétera pues es necesario tener esta capacidad de visión proactiva desde la óptica del gobierno digital y la mejora regulatoria y el otro tema de la política pública es la habilitación de la economía digital de los datos y en ese sentido el INAI tiene una parte por supuesto pero también hay otras instancias que tienen la suya por el lado de la ciberseguridad pero también por el lado de cómo el estado o el aparato público se vuelve el generador de bienes públicos de datos la infraestructura nacional de datos es un concepto que todavía yo no he visto en el discurso programático de la política pública en México Muchas gracias Roberto anoté muchísimos puntos y creo que es muy importante el comentario que hiciste que necesitamos estrategias subregionales aquí estamos hablando de México en general pero en realidad México tiene niveles de conectividad de alfabetización digital muy distintos en los diferentes estados y es importante hablar de cómo abarcamos este reto desde estas diferentes realidades y eso es una plática aprovecho el pequeño comercial que vamos a tener el miércoles antes de pasar a ti Ingrid creo que tienes la mano levantada me gustaría hablar contigo Gabriela tú tienes ejemplos concretos de trabajar con personas que han sido afectadas con diferentes profundidades por estos cambios que conllevaron la pandemia me gustaría que nos hables de dos cosas primero del ejercicio que mencionabas con habitantes de dos colonias en la Ciudad de México o sea cómo las están preparando para este futuro slash presente del trabajo para asegurarse que no se queden atrás y cuál es el enfoque porque muchas veces cuando hablamos de estos temas la respuesta es sí los estamos desarrollando los estamos capacitando para desarrollar sistemas de inteligencia artificial hacer coding y digo eso está genial pero también está la importancia de los soft skills entonces me encantaría que nos puedas platicar de eso y qué tanto y eso es una pregunta que me gustará también rebotar contigo Leti qué tanto se está viendo el valor de estos soft skills que son realmente más de largo plazo y por otro lado Gabriela el segundo proyecto que tienen de herramientas digitales para servicios públicos creo que encaja muy bien con el comentario de Roberto de que se necesita una mejora de tramitología desde gobiernos entonces cómo están trabajando con el gobierno para facilitar la vida de las pymes pero también la vida de las personas gracias Gabriela sí claro gracias Claudia bueno sobre la primera pregunta del ejercicio que hemos tenido en colonias de Ciudad de México el trabajo que estamos haciendo es muy experimental y de prototipado rápido entonces quizá vale la pena aclarar que ahorita no nos estamos enfocando en el desarrollo de soft skills sino que la necesidad o la oportunidad que nosotros vimos de cómo empezar a incursionar en estas colonias era porque pues a raíz del cierre de múltiple de las actividades pues la gente empezó a intercambiar productos servicios a poner concretamente estamos trabajando en una colonia en Estapalapa y otra en Coyoacán a poner letreros afuera de sus casas de lo que están vendiendo lo que están ofreciendo entonces lo que queríamos era generar un sistema bueno una plataforma digital muy local que permitiera que les fuera de forma más sencilla ponerse en contacto con las personas obviamente ahí también tuvimos sesiones para aprender de lo que ya estaban haciendo y pues en ese sentido Facebook Whatsapp son cosas que ya estaban subsanando parte de este mecanismo pero nosotros lo que queríamos hacer era pues crear una o prototipar esta otra herramienta tecnológica para crear un espacio comunitario que ayudara a generar conexiones entre las personas sobre todo y creo que ese es un aspecto si bien ahorita no nos dedicamos a soft skills sí creo que es un aspecto que vale pensar a través de la digitalización ¿no? ¿cómo habilitamos también las herramientas tecnológicas para permitir la creación de lazos sociales entre las personas de que no siempre es posible o no en todos los ámbitos es relevante pero ¿cómo le hacemos también para que esa interacción que se va formando por ejemplo en este caso de generar comercio productos pues no se pierda el contacto humano que se tenía físicamente ¿no? que finalmente ayuda a crear redes más poderosas de colaboración que se puedan dar apoyo eventualmente cuando se necesite y en ese sentido retomo rápidamente un comentario que mencionaba Jonathan que me parece muy importante de pensar en las consecuencias de utilizar la tecnología de forma no adecuada o sea creo que es algo que también necesitaríamos hacer ya que pasa ahorita un poquito pues la la prisa por tener que dar una respuesta rápida ¿no? a la pandemia ¿cómo repensamos o redefinimos o imaginamos nuevas reglas del juego para ciertas comunidades sobre todo para comunidades que antes no estaban digitalizadas ¿cómo podemos darles estos espacios para pensar en las consecuencias de la adopción de herramientas tecnológicas y escuchar las voces y las perspectivas que tienen ¿no? para no reproducir sesgos y comportamientos del pasado sino poder pensar en cómo podrían ser quizás reglas comunitarias si digitalizamos no sé cooperativas o temas de economía solidaria ¿cómo podemos trasladar también eso al ámbito digital? y nada más para no extenderme mucho rápidamente algo sobre la segunda pregunta que me hacías de los servicios públicos concretamente si nos estábamos enfocando en temas de cómo ayudarle a los centros lunas a brindar una mejor atención a las mujeres y ahí lo que identificamos era que pues cómo podíamos ellas ya estaban utilizando pues exceles ¿no? para capturar la información pero no se estaba comunicando o no era tan fácil comunicar la información entre un centro luna y otro entonces ayudamos a crear un sistema pues centralizar a más la información de todos los centros luna y poder ayudar a monitorear la información de los casos que se van siguiendo y una necesidad que identificamos como quizá para desarrollar en el futuro es pues cómo podemos ayudar también a través de la tecnología a atender la salud mental de las personas que brindan este tipo de servicios ¿no? porque es también muy desgastante para ellas implica una gran carga emocional el pues el brindar atención en temas de violencia doméstica entonces como pensamos también a través de la tecnología y de la digitalización abordar toda esa parte emocional y hasta ahí lo dejo Claudia Gracias Gabriela muy interesante y qué padre tener aquí ejemplos concretos de cosas que se están haciendo en México Ingrid veo que tienes la mano levantada te dejo rebotar sobre el comentario y también te quería preguntar sobre si nos pudieras decir un poco cómo ha estado el tema de inversión extranjera en México que ya se mencionó en esta mesa y qué piensas que en este momento tal vez otros países estén haciendo mejor que México o sea qué aprendizajes le podrías recomendar a México para darle un gusto a esta inversión extranjera que recibimos claro gracias Claudia pues mira la verdad es que quiero nada más un poco mi primera participación es complementando lo que Roberto Martínez ahorita mencionaba alrededor de los retos que nos enfrentamos y nada más aquí sí dejar muy bien claro o sea por sí sola la tecnología no va a generar esta reactivación económica de la que tanto hablamos debe de ir acompañada por supuesto de estrategias de capacitación de estrategias que se generen a nivel local pero que también permeen y que puedan en conjunto a nivel federal pues tener como o generar mejores condiciones para que las personas en general específicamente perdón específicamente la población vulnerable o aquellos grupos vulnerables tengan oportunidad también de acceder a las mismas oportunidades que aquellos que tienen la oportunidad de poder acceder a tecnologías de información de una manera mucho más rápida y en ese sentido algo que mencionaba Roberto me llamó mucho la atención porque es justamente y aquí voy a dar un poco esta parte de qué es lo que nosotros proponemos o qué es lo que nosotros vemos que se podría hacer a nivel local y de nuevo a nivel también federal en términos de inclusión digital Roberto habla perfecto de esta ventanilla única pero vuelvo a lo mismo por sí sola evidentemente la tecnología no va a generar estos cambios que estamos esperando por ello lo que nosotros estamos también proponiendo en este sentido es que se genere evidentemente una ventanilla digital pero de nuevo la parte de la digitalización o sea de nada nos sirve tener ventanillas digitales en cada estado de la república y cuando a lo mejor tienes que ir de manera física a realizar todos los trámites regresando un poco hablando de las empresas cuando tienes que ir a hacer los trámites ir a dejar los papeles y a dejar la documentación a nivel nacional más o menos te tardas unos 8 días en poder formalizar una empresa pero hay estados donde tardas 6 veces más de lo que te tardas a nivel nacional como Quintana Roo Chiapas donde tardas de 30 a 49 días en poder realizar estos procesos entonces ¿qué es lo que necesitamos? poder simplificar mucho más toda la tramitología y poder o sea poder disminuir un poco los costos tanto en términos de tiempo evidentemente pero también en términos monetarios que cueste menos y esto no nada más tendría beneficios para aquellos o aquellas que quieren abrir una empresa sino también incluso para la misma la misma burocracia o el mismo sistema administrativo quienes se podrían ahorrar mucho tiempo y mucho dinero en poder eficientar mucho más este tipo de procesos y creo que eso responde también muy bien a la pregunta que tú hacías en términos de inversión cuando nosotros tenemos procesos mucho más fáciles más simplificados y evidentemente que esto se traduce también en procesos más seguros en términos de datos y en términos de información me parece que es ahí cuando la visión de qué se está haciendo a nivel nacional es de mayor seguridad también digamos un poco en términos de visión extranjera dado que hay procesos que se realizan de manera más corta pero también más segura es posible poder rastrear o poder invertir un poco también en vamos o sea pues empresas que sabemos que se van a abrir que van a abrir de manera más rápida que no les va a costar tanto que van a haber las mismas oportunidades ya sé que tú abras una empresa en Sinaloa o que tú abras una empresa en Tabasco vas a tener obviamente las condiciones van a ser distintas por supuesto pero vas a tener las mismas oportunidades de poder hacer crecer tu negocio y de poder garantizar que puedan seguir subsistiendo y un poco regresándome también a parte de lo que quería mencionar respecto a la participación de Roberto él habla mucho de esta parte de talento ya decía el Banco Mundial que en México pues tenemos dos años de rezago o más bien se sumaron dos años de rezago por el tema de la pandemia ahora ¿cómo le hacemos para poder garantizar que aquellos alumnos aquellos estudiantes que ahorita están en educación básica o que están en educación superior puedan al término de sus estudios tener esas habilidades y esos conocimientos que les van a permitir el poder enfrentarse al mercado laboral de una manera equitativa a el resto de otros estudiantes ¿no? entonces creo que también en ese sentido hay un reto importante porque si necesitamos de nuevo el trabajo en conjunto no nada más a nivel federal me parece que esto también debe de haber una responsabilidad compartida con los gobiernos a nivel estatal para que puedan generar propiamente estrategias que respondan a las condiciones de los estados que respondan a las condiciones de sus comunidades y que evidentemente en conjunto puedan sumar una estrategia mucho más robusta en términos de presupuesto en términos de habilidades de conocimientos que sean de nivel educativo para las y los estudiantes tal vez me fui por muchos extremos pero creo que sí es importante mencionarlo porque de nuevo va de la mano la educación y el que nosotros podamos generar talento de calidad con el mercado laboral y con el futuro del trabajo o con las condiciones de trabajo actuales Sí completamente de acuerdo y no te preocupes que te hayas ido por muchos lados es que esta conversación justamente necesita muchos lados por eso de inicio es una serie de cuatro mesas redondas pero da para mucho más o sea también este tema que comentabas de educación como nos aseguramos que las personas que hayan tenido parte de su educación a distancia en línea sean tan capaces como los que no yo me reía el otro día con mi dentista diciendo a ver o sea en el futuro vamos a decir eres dentista graduado digital o graduado real porque el año que me vas a hacer o sea si no has entrenado en personas es muy distinto entonces también un tema un tema súper interesante me gustaría pasar a Leti que tienes la mano levantada y de todas maneras yo tenía una lista de preguntotas para ti este tema de nuevas capacidades o sea sí estamos hablando mucho de que creo que el enfoque ahorita es como ok cómo podemos enseñar a las personas a hacer código desarrollar sistemas de inteligencia artificial todas estas cosas que se están requiriendo en el mercado entonces pregunta uno como estas capacidades al final del día sí son muy valiosas ahorita pero en 10 años que puedas o sea que tengas la misma capacidad en temas de coding pues no sé tendremos nuevos lenguajes de coding ya no va a ser valioso entonces que tanto se entiende que esto es un realmente es una primera etapa de un proceso de lifelong learning y por otro lado nos queda claro que también tenemos que invertirle en la generación de soft skills que ahí sí es más de largo plazo pero tampoco te contratan en tu CV porque dice que eres no sé buena hablando o buena haciendo relaciones no es lo que va a hacer que te contraten entonces platícanos de esta realidad y platícanos también si quieres este México versus otros lados y también estas características únicas que tiene México tanto de oportunidades cosas que se están haciendo bien y cosas que seguir muchas gracias Clau y creo que antes de hablar de las habilidades de las competencias me gustaría dar un paso atrás y cuestionarnos por qué es tan diferente la conversación acerca de habilidades hoy a lo que era hace 10 o 20 años y la respuesta viene por el hecho de que la tecnología en este momento de la historia de la humanidad está evolucionando a un ritmo mucho más rápido que en cualquier otro momento es este periodo que muchos llaman la cuarta revolución industrial y lo que caracteriza justamente esta etapa histórica es que la tecnología avanza a un ritmo mucho más veloz de lo que avanza la política pública o la educación esto que significa que tenemos que replantearnos cuáles son las habilidades que son más importantes hoy y en el futuro y como dice Clau a muy grande rasgo solemos pensar en habilidades como habilidades técnicas y habilidades transversales o blandas el reto de las habilidades técnicas en un mundo donde la tecnología avanza a un ritmo tan veloz es que desde luego las habilidades necesarias para usar esta tecnología también evolucionan muy rápidamente un estudio de Harvard nos dice que la vida promedio de una habilidad técnica es de 5 años esto que quiere decir que probablemente un joven que entre hoy a la universidad para el momento en el que se gradúe la tecnología va a haber evolucionado tanto que las competencias que adquirió al inicio de su carrera probablemente no estén actualizadas por otro lado si miramos a las habilidades transversales o blandas el año pasado realizamos un estudio en Faden para identificar todas las habilidades y competencias que existen y cuáles son aquellas que nunca van a poder ser realizadas por un robot por una tecnología por una inteligencia artificial y bueno no es de sorprender que encontramos que habilidades como pensamiento crítico empatía creatividad etcétera son cada vez más importantes son también cada vez más solicitadas por los empleadores el reto es cómo dotamos a los jóvenes y a los adultos de esta serie de competencias en un sistema educativo que es muy similar a lo que solía ser en la época de nuestros padres tenemos para empezar que pensar en cómo reentrenamos a los adultos cómo repensamos la educación para los niños y para los jóvenes y definitivamente planear para la fuerza laboral del futuro a nivel país tenemos que quizá crear un equipo dedicado solamente a entender cuáles son las habilidades que vamos a necesitar en un futuro pensarlo geográficamente porque desde luego el perfil geográfico de México es tan diverso las actividades económicas son tan diversas que las habilidades que se requieran en el Bajío versus el Sur van a ser muy distintas y por lo tanto las necesidades educativas también van a ser diferentes y como mencionaba Claudia la clave está en lo que en inglés se llama el lifelong learning la educación de por vida ese es el futuro de la educación estar continuamente preparándonos y creo que ese es uno de los aprendizajes que tomo de otros países que sería interesante explorar para México cómo creamos un sistema educativo en el cual personas de todas las edades tengan la posibilidad de hacer una pausa laboral para reentrenarse o compaginar la vida laboral con la vida educativa para asegurarnos de que siempre todos y todas sobre todo los más vulnerables puedan tener las competencias que garanticen un empleo digno buenísimo y Leti aprovechando que te tengo aquí hay unas preguntas que yo siempre me hago sobre el tema de futuro del trabajo me gustaría conocer tu opinión dos cosas una me acuerdo hace algunos años vi un artículo que se publicó en el Foro Económico Mundial diciendo que América Latina estaba posicionado de forma muy única sobre esos temas de futuro del trabajo donde se requieren habilidades blandas porque en América Latina somos más creativos tenemos más empatía que en países más fríos en Europa ese tipo de cosas qué tan cierto piensas que sea y qué tanto piensas que las empresas en México y a nivel internacional se den cuenta y dos creo que de forma general hay conciencia que viene un cambio estamos hablando de pérdidas del trabajo las noticias les encantan decir que los robots te van a robar tu trabajo aunque no sea realmente así qué tanto has visto que la conversión se ha movido de un punto de oye te van a robar tu trabajo a sí pero mira puedes hacer esto porque algo que me frustra mucho y creo que todos aquí probablemente también es que las noticias te plantean esto como si fuera una realidad con la que tú no tienes herramientas para cambiarla o hacer que puedas conseguir otros trabajos como te van a quitar tu trabajo punto otro no nadie habló de tener otro entonces si puedes darme tu perspectiva sobre esas dos cosas me encantaría con mucho gusto Clau bueno empezando por el punto de que en América Latina tenemos digamos una población particularmente dotada de habilidades transversales como la empatía creo que es absolutamente cierto sin embargo el reto es que para capturar el valor que se genera por tener estas competencias transversales necesitamos tener la tecnología y voy a poner un ejemplo en aquellos países de América Latina donde hay una transformación digital más sólida y más acceso a internet se han logrado tener por ejemplo empresas que ofrecen servicio al cliente desde América Latina para cualquier lugar del mundo y esto es algo que solo es factible si tienes banda ancha una buena conexión a internet y gente que sabe usar la computadora es decir las habilidades están ahí para detonar su potencial y capturar el valor necesitamos también la parte de transformación digital con la cual arrancamos esta conversación y pasando al segundo punto el miedo a la automatización tecnológica esta es parte de mis conversaciones de todos los días y afortunadamente puedo contar historias donde para empezar vemos que la automatización no es que sustituya enteramente a un trabajo sino que lo que se automatiza son tareas muy puntuales que realizan las personas es decir siempre vamos a necesitar humanos más bien algunas tareas monótonas y repetitivas van a ser automatizadas otras tareas van a ser aumentadas lo que quiere decir que las vamos a poder hacer de forma más eficiente más productiva con menos riesgos a la salud u otro tipo de riesgos lo interesante es que sucede cuando nos damos cuenta cuando tenemos una planeación de la fuerza laboral que realizamos con anticipación y que está informada en datos nos podemos dar cuenta por ejemplo historia real de uno de nuestros clientes que tenían una que iban a implementar una tecnología que iba a automatizar a un cierto número de contadores que de hecho es una de las profesiones que más van a ser impactadas por tecnología en el futuro lo que hizo esta empresa es que vio qué trabajos tenían habilidades similares y qué trabajos iba a necesitar en el futuro y se dio cuenta que en los próximos años iba a necesitar una gran cantidad de personas trabajando en ciberseguridad lo que hicieron fue a algunos de estos contadores reentrenarlos para que tuvieran trabajos en ciberseguridad y de esta forma pudieran continuar siendo empleables con nuevas habilidades y probablemente incluso un empleo con un mayor salario a raíz de este esfuerzo de primero identificar los riesgos de la automatización segundo ver las oportunidades y similitud de habilidades y tercero reentrenar a las personas es decir la automatización no necesariamente es malo creo que no tenemos que estar tan alarmados por un futuro distópico sobre todo si hoy ponemos manos a la obra para entrenar a todos y a todas definitivamente y es clave compartir eso que en las noticias si la conciencia general no sea solo de viene un cambio y es malo por mí no hay cosas que puedes hacer puedes hablar con tu empresa puedes hablar con gobierno con diferentes organizaciones para ver cómo te preparas para esto y el plan como dices Leti está en la preparación Cristina veo que tienes la mano levantada y también quería hacerte dos preguntas una sé que lo hemos hablado en el pasado no sé cuántos cuánto puedas comentar sobre esto pero te la hago o sea hemos comentado el tema de salud mental y creo que el tema de salud mental definitivamente es uno que impacta en nuestra economía estamos trabajando más estamos siendo menos eficientes sabiendo que México ya es uno de los países de la OCDE donde se trabajan más horas y somos menos eficientes creo que va de la mano este tiene sentido ¿qué ves tú en temas de salud mental? ¿cómo crees que recomendaciones darías para que se pueda mejorar esta situación que nos está afectando personalmente a todos y a la economía bueno en México y en el mundo entero y por otro lado si nos puedes hablar si justamente cómo podemos aterrizar todas estas conversaciones en un impacto positivo o sea sí crecimiento de economía pero qué estrategias al lado deberíamos tener o sea como lifelong learning como comenta Leticia para tener realmente un impacto en comunidades y particularmente asegurarnos de una digitalización inclusiva y ya que llegamos estamos llegando más o menos al final también les voy a pedir si cuando contesten o sea no duden en dar sus recomendaciones sobre los diferentes temas adelante Cristi muchas gracias Clau de hecho quiero rápidamente retomar algunas reflexiones que me surgieron a partir de las participaciones anteriores en particular comenzamos hablando del tema de transformación digital y de la importancia de la cultura organizacional enfocados en pymes pero me parece que es muy importante enfatizar en que no nada más se trata de la cultura organizacional de las pymes sino también desde abordar el tema como un tema de innovación pública desde los gobiernos porque cuando hablamos de ventanillas únicas de herramientas digitales que pueden aprovecharse desde los gobiernos pareciera que la tecnología es la panacea y desde mi perspectiva desde un lado de políticas públicas de entender procesos de entender tiempos de gobiernos y las complejidades el verdadero reto está en esa transformación de una cultura organizacional y te doy dos ejemplos que seguramente ustedes también han vivido o tendrán ejemplos similares pero que son cosas que yo viví recientemente uno tiene que ver con lo maravilloso que es esta política esta nueva este nuevo servicio bueno relativamente nuevos servicios que se creó de las actas de nacimiento en línea es decir ahora la puedes conseguir en dos minutos es una chulada yo he salido de varios oscuros con ello pero mi mayor frustración ha sido que bueno primero estoy emocionada porque puedo conseguir mi acta de nacimiento el acta de nacimiento de mi hija rapidísimo pero después llego al lugar entregarla y no me la aceptan porque dicen pues esto es un papel impreso yo quiero el acta de nacimiento original y aunque tiene una firma electrónica que acredita su legitimidad si las personas que son los gatekeepers los que cuidan estos procesos no entienden de estas nuevas iniciativas y la importancia de la simplificación de los procesos entonces no nada más echas atrás un gran esfuerzo previo que se hizo en la digitalización de una política pública sino que frustras al doblar a la persona porque ya hiciste el pago en línea del acta de nacimiento y porque ahora resulta que vuelves al punto cero en donde tienes que ir a quien sabe qué registro civil y hacer todo el trámite en físico porque la persona en X o Y lugar no está enterada que ya existe esta posibilidad de imprimirlas entonces eso es algo que me ha pasado en tres ocasiones distintas y me frustra muchísimo otra cosa que viví recientemente fue justo con la creación como una empresa de nueva creación de Pit Policy Lab de por un lado la emoción de crearla como una empresa 100% digital es decir todos los procesos para su creación fueron sumamente rápidos en cuestión de horas de nuevo tramita su empresa en línea es una SAS etcétera pero luego la frustración vino cuando pues a la hora de ir a SAS me pidieron llevar los papeles en impreso entonces tuve que imprimir varias veces una serie de cadenas digitales de 12 páginas entonces son como estas desconexiones que dices ¿cómo es posible que una empresa que nace en lo digital para concluir una firma electrónica tengo que llevar todo una cadena digital impresa en 12 páginas entonces es como esta desconexión entre procesos que no es la culpa de las personas que servidoras públicas están cumpliendo con los procesos y se están además respaldando porque luego pueden tener sanciones administrativas por no tener el respaldo documental pero creo que es una oportunidad enorme para que cuando hablamos de la simplificación pues se hable sí del uso de herramientas digitales pero por otro lado también de la comunicación y de la transformación en la innovación pública desde esta concepción eso por un lado y por el otro quería regresar a uno de los puntos que en los que Roberto hizo énfasis que tiene que ver con las políticas públicas y que incluso tiene que ver con el preámbulo que se hacía desde CIMAIN respecto al reporte de velocistas digitales que creo que vale la pena que le echen un ojo porque tiene información específica para México en donde nos habla sobre el potencial impacto que pueden tener las políticas públicas para acelerar el desarrollo económico en materia sobre todo relacionada con un aprovechamiento de las tecnologías digitales se habla de 316 mil billones de dólares hacia 2030 se habla de ocho grupos de tecnologías aplicadas en torno a 12 recomendaciones de política pública y esto es importantísimo porque está aunque está aterrizada de manera general de manera nacional algo que estamos haciendo desde People y Silaves desarrollar una metodología para poder bajar esta información nacional al lado de nuevo en este tema de las estrategias subnacionales que es importantísimo poder trabajar a nivel ciudad a nivel municipio a nivel estado en poder entender en poder entender mejor cuáles son las vocaciones estatales entonces en línea con las vocaciones estatales qué tecnologías y a través de qué políticas públicas del tipo de y les doy algunos ejemplos se habla de infraestructura pública existente para acceso digital tema de conectividad pero se habla también de cómo desde lo público se puede impulsar el desarrollo de datos abiertos para crear negocios integrales el tema de los estándares en tecnología se habla de plataformas de crowdsourcing se habla del desarrollo de centros de transformación digital y bueno algunos otros ejemplos que vale la pena echar un ojo ahora con relación al tema de la cadena de suministros el año pasado desde Seamines hicimos un ejercicio bien interesante con la región BorderPlex y hay un reporte de Seamines que les invito también a echarle un ojo porque se hizo un análisis de estas tres ciudades conforman la región que es Ciudad Juárez en México y El Paso y las Cruces en Estados Unidos había de nuevo este fue un reporte comisionado por Microsoft pero en general había un común denominador de parte de los gobiernos que era este temor a la automatización cuando es una región altamente dependiente de la manufactura sin embargo en los hallazgos en este tema de cadenas de suministros algo muy valioso que encontramos fue el alto nivel de sofisticación que tiene la mano de obra en la región y como hay un enfoque muy puntual en el tema de salud entonces hay una oportunidad muy cerca muy tangible para la región en posicionarse como un hub de salud altamente sofisticado tecnológico tiene las capacidades tiene la fuerza laboral y tiene que ver más bien con el desarrollo de una estrategia regional que pueda aprovechar estas capacidades que ya se tienen y estas fortalezas que se tienen como región entonces uno de los principales aprendizajes que tuvimos fue justo identificar que otras regiones habían hecho cosas interesantes respecto a la atracción de inversiones y a partir de ahí emitir una serie de recomendaciones en corto, mediano y largo plazo empezando pues desde visibilizar estas fortalezas que tiene la región y trabajar en las áreas de oportunidad y por supuesto como mencionaba Leticia y otros panelistas también en el tema del desarrollo de capacidades y en particular del lifelong learning del aprendizaje de por vida de reskilling de la necesidad de fortalecer la caja de herramientas que tienen las personas y cómo poderlas vincular y trasladar hacia otras iniciativas para que puedan continuar aumentando su valor desde lo profesional y su formación personal y profesional y trasladarse a otros espacios pero sobre todo entendiendo que de nuevo la automatización no implica o sea no 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 va ligada en automático hacia una pérdida de empleo sino más bien es una apuesta hacia la cobotización que es este trabajo aumentado de la colaboración humano-máquina entonces me parece que bueno resumiendo hay un valor y sobre todo respondiendo a tu segunda pregunta Clau que decías bueno cómo podemos traducir esta conversación en un impacto positivo me parece que hay un rol que tienen las políticas públicas y los tomadores de decisión en crear estos espacios de diálogo para entender cómo entendemos contextos específicos y cómo respondemos a ello desde las distintas perspectivas y desde las distintas especialidades de los sectores es decir academia sociedad civil think tank gobiernos y demás pero también desde las distintas disciplinas entonces no nada más se trata de de cómo trabajamos en sí los desarrolladores de tecnología o asesoros de política pública sino cómo podemos sentar a la mesa a distintas profesiones a dialogar respecto a cómo resolvemos retos públicos creo que esto es la manera bueno lo hemos visto pues a través de iniciativas a mí pues me parece que después de Ferla con el tema de inteligencia artificial con el tema de ética de marcos de referencia es sumamente relevante porque está contextualizado en esta región porque el primer hub surge en Jalisco porque se habla de una colaboración multisectorial o sea porque porque si lo vemos metodológicamente nos da muchas herramientas sobre el futuro de las colaboraciones entonces creo que que cualquier aproximación que siga digo al final de nuevo y también retomando algunos de los temas que mencionaba Gabriela se trata de experimentos y a partir de metodologías experimentales controladas es que podemos identificar qué funciona y qué no y a través del uso de procesos ágiles es que de nuevo podemos incorporar estos aprendizajes iterar y pues mejorar al final el resultado y a mí eso es lo que me encanta en particular de esta de esta propuesta de políticas públicas ágiles que es como un ciclo que puede ser un tanto rígido de políticas públicas le metes elementos de diseño sentado a las personas de iteración de ajustes y que lo haces un poco más innovador y un poco más ágil entonces creo que creo que hacia adelante la clave está en justo en articular este tipo de colaboraciones y en sentar a distintos actores en la mesa y en de nuevo en las agendas nacionales pero solamente como una guía que después nos permiten aterrizar acciones muy específicas y experimentos que después se producen en impacto específico y en ejemplos muy muy concretos y no se quedan tanto en estos grandes planes años que podrían las personas no necesariamente ver relacionadas con sus vidas Muchas gracias Cristi súper completo este bueno pues ya vamos llegando al cierre me gustaría una última intervención muy corta de José Ramón que creo que tú comentabas este tema de la importancia de las colaboraciones para un uso de la tecnología correcto o ético o responsable como lo querramos ver colaboraciones para retos públicos como hablábamos de la importancia de no terminar como Detroit como y comentaste que justamente tenías un poco más que decir al respeto entonces me gustaría darte unos minutitos para comentar eso antes de pasar por una ronda de un minuto cada uno de cualquier recomendación que quieran subrayar adelante José Ramón sí básicamente lo que me refería es a un esfuerzo que estamos haciendo desde el mecanismo de facilitación tecnológica de Naciones Unidas para incluir a más stakeholders a más gente interesada porque esta es la década de acción tenemos que llegar a 2030 supuestamente por lo menos con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible logrados y necesitamos a gente que apoye estos esfuerzos en todos los sectores público, privado, académico, social y este es un esfuerzo que estamos lanzando desde allá obviamente el tema específico de la digitalización es parte de ello porque nosotros comprendemos a la totalidad de las tecnologías y del avance tecnológico de hecho México yo estuve apoyando esto México fue el que llevó la batuta en introducción de dos importantes resoluciones sobre el cambio tecnológico acelerado y el impacto sobre los objetivos de desarrollo sostenible y queremos ahora que esto se multiplique de qué manera necesitamos información necesitamos análisis necesitamos distribución de la información necesitamos actores los actores que implican los actores tienen que ser públicos privados también y académicos el sector público para referirme a México no tiene una política pública sobre la industria ni tampoco sobre innovación la banca nacional de desarrollo no le está impulsando y es una cosa fundamental cómo vamos a incorporar a los jóvenes aunque los digitalicemos para que entren y se beneficien de esto ustedes creen que alguien de la merced le va a interesar digitalizarse y exponerse al fisco claro que no no se va a digitalizar y va a hacer transacciones fiscales de esta manera tiene que haber como decían varios de ustedes la capacidad de la estructura organizacional legislativa de regulación para que haya un incentivo hacia la digitalización no importa que tengamos 5G en todas partes muchos no la van a usar y la van a usar sin embargo para el dark web en fin lo que quiero decir es que esto es un tema mucho más complejo de lo que estamos aquí tratando y tenemos que comprenderlo así respecto del empleo que es a lo que yo me refería si efectivamente México está expuesto a la automatización de varias de sus empresas y la desindustrialización de las mismas no nada más la automotriz también la aeroespacial también electrónica y a otras 3D etc permitan hacer muchas cosas afuera nosotros somos ensambladores lo hemos sido hasta ahora de estas empresas y no recibimos el beneficio de la transferencia tecnológica ni tampoco de la capacitación de alto nivel ni de talento digital ni tampoco de ingenieros etc somos maquiladores ni siquiera maquiladores ensambladores de mucho de esto si ustedes ven las exportaciones y respecto de las patentes nacionales o de extranjeros comprenderán todo lo que estamos lo que estoy haciendo por ejemplo con Camin que representa el 35% del PIB nacional las empresas que están ahí adentro tienen millones de empresas adentro con la CTM y otras organizaciones laborales con Naciones Unidas con la participación de la Secretaría de Relaciones Estribles por lo menos en principio no se ha consolidado esto pero en principio es y con fondos internacionales es establecer un foro sobre el futuro del trabajo en donde participemos y lo veamos desde dos perspectivas de arriba abajo y de abajo hacia arriba necesitamos estos foros permanentes para saber hacia dónde vamos y qué hacer la política pública al respecto es fundamental no porque lo diga yo sino porque están los ejemplos internacionales en todas partes del mundo cómo vamos a hacer innovación si no hay protección para quien tiene una idea en las primeras etapas no hay prueba de concepto no hay prototipado hay empresas de prototipado en México pero nadie las financia y hay mucha gente muchos jóvenes que están frustrados y que podrían hacer enormes aportaciones pero no existe un ecosistema de innovación respaldado por el financiamiento y por la organización en fin podría seguir y yo ya me pasé hay toneladas que decir simplemente se los dejo para considerar para otros eventos bye gracias José Ramón sí y creo que ahí justo tocaste un tema que faltaba en la conversación ¿no? este tema de digitalización pero no por dados también es una pregunta ¿quién quiere digitalizarse? ¿quién no? y qué incentivos falta para que todos vayan para ahí y sí efectivamente era un punto faltante entonces muchas gracias en estos últimos minutos me gustaría darle la palabra a Jonathan y a Gabriela por si tienen alguna última recomendación que compartir en cortos minutitos gracias Claudia brevísimo creo que por lo menos en lo personal me llevo conclusiones muy importantes desde luego profesionalización ¿no? interoperabilidad de los sistemas tomamos decisiones digitales para digamos beneficiar empresas industria personas en concreto pero si transversalmente se siguen tomando digamos partes del proceso de manera física de poco sirve lo decía con mucha claridad creo yo Cristina y en ejemplos muy concretos entonces que sea interoperable esto que sea compatible que la decisión esté alineada a los tres niveles de gobierno que las personas que toman las decisiones respecto a estos servicios estén capacitadas adecuadamente tomar soluciones a problemas de manera multidisciplinaria no podemos hablar de proteger datos personales por ejemplo y dejarlo en las manos de abogados o de economistas nada más o de científicos de datos o de ingenieros todos tienen que aportar la solución que creo que es algo que es muy valioso en esta y otras mesas que ha organizado C-Minds y básicamente en materia de datos personales entender que es un tema global y como es un tema global no entiende fronteras ¿qué necesitas para que haya un libre flujo de datos personales? y que no implique requisitos adicionales y para incentivar la economía un estándar global convergencia normativa eso como lo logras con los acuerdos que hay en T-MEC en T-QM pero sobre todo implementándolos no basta ser un tercer país adecuado en términos del artículo 45 del reglamento general de protección de datos de la Unión Europea hay que ver que efectivamente los procesos garanticen ese nivel a eso se le llama como ustedes bien saben responsabilidad en los procesos responsabilidad demostrada accountability en fin muchas gracias por la invitación Claudia gracias a ustedes perfecto voy entonces vamos cerrando esta primera mesa Gabriela si quieres compartir algo en este último minutito adelante antes del cierre y adelante claro sí pues de manera muy breve creo que también para mí la recomendación sería más en la forma de imaginar de diseñar de experimentar y de escalar todos los procesos de digitalización siempre tratar de seguir y de implementar un principio de inteligencia colectiva en donde se pueda realmente escuchar identificar la perspectiva y las voces de las distintas personas que están involucradas y a quienes tocan estos temas de digitalización viendo cada contexto en específico para entender pues también cuáles son esas esas barreras que pueden existir frente a la digitalización y generar soluciones pues específicas también a cada contexto hasta ahí lo dejo muchas gracias pues muchas gracias a todos y todas por haber participado creo que fue una mesa redonda sumamente interesante donde bueno el tema es muy amplio pero pudimos profundizar en algunos temas tocar los diferentes retos que tienen que ver con un futuro del trabajo una inclusión bueno una digitalización inclusiva creo que todos nos llevamos muchos aprendizajes seguimos esta conversación toda esta semana el martes con brecha digital igualdad de género miércoles brechas digitales entre estados dos temas que tocamos hoy y el jueves accesibilidad para personas en movimiento como refugiados temas de migración etcétera que es un tema importante que no se menciona tanto en las conversaciones entonces los invitamos a estar en estas siguientes mesas y les recordamos que como bueno para juntar los aprendizajes de estas mesas redondas estaremos produciendo un policy brief que estaremos compartiendo en redes y por correo con las personas que se hayan registrado entonces aquí particularmente si están en facebook y quieren recibir esta este reporte no olviden registrarse en la verdad en cualquier de los eventos y les llegará y listo cualquier pregunta sobre los siguientes eventos pueden escribir a Elena del equipo de C-Miles y ver más información en esta liga aquí entonces de nuevo muchísimas gracias a todos a todas gracias a la cooperación alemana gracias a la secretaría de relaciones exteriores por facilitar estos diálogos importantísimos les deseo un super inicio de semana y nos vemos en las siguientes mesas redondas chau gracias gracias hasta luego a la próxima chau bye bye